Música Les mostraré como obtener el logro fan de Eagle Que para este tienes que recoger todas las armas de Eagle Y el premio es la mascota Música 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 Eagull vamos a necesitar fusionar la escopeta M4 más 2 Eagle cualquiera Pero lo más extraño de este caso es que no puede ser cualquier Eagle Ya que últimamente han salido actualizaciones y han traído nuevas Eagle Como lo son la plasma alien Eagle y los cuchillos de púas de Eagle Estos hay algunas armas de Eagle que no se pueden fusionar Les dejaré aquí en pantalla todas las armas de Eagle que se pueden fusionar Les dejaré la imagen Si ustedes no saben cual es su nombre pues de todos modos ya verán como se ven O si recuerdan el nombre en los clips pasados donde digo cada nombre de cada Eagle hasta ahora Pues lo verán Como diré a continuación pues esta arma no es necesaria para obtener este logro Lo digo por experiencia pero ustedes la pueden tener Aunque porque puede que este logro cambie a futuro También obtengan todas las Eagles si están viendo este video cuando ya salieron nuevas Eagles Y pues no saben sobre la existencia de nuevas fusiones y todo esto Así que les digo estos cuchillos de púas se tienen que funcionar con cualquiera de estas 5 Eagle No estoy seguro de la Flam Eagle pero estoy casi 100% convencido de las otras 4 De que salen estas mismas púas La diferencia es el efecto ya que pueden congelar, aturdir, poder del rayo y todos estos buenos elementos que tienen las mismas Eagles Esta es una sola arma, no es como que cada fusión tenga un cuente como un arma diferente Solo que son diferentes modos de armas Todas las demás armas de Eagle se consiguen simplemente abriendo cofres o cualquier cosa Un consejo es escoger al caballero con cualquier skin obviamente Pero con su segunda habilidad Fuego superior Este nos permitirá llevar más de 2 armas a la partida Se preguntarán como hacer esto Bien lo que necesitamos es plantar cualquiera de estas semillas Zanahoria Un Un árbol de navidad Que es el El arma del jefe Tronco agitado Este nos va a servir también También cualquier planta que sea un arma Vale Entonces la regadera no la vamos a portar Porque al portarla hay probabilidades de que nos diga regar Igual con la pala y el fertilizante Por eso siempre el arma del cofre y la arma principal Luego lanzamos nuestra habilidad y agarramos la zanahoria Y como verán ya estamos portando 3 armas Esto se puede hacer y podemos llegar hasta las 4 armas Entonces ahorita vamos aquí a la mesa de forja Y vamos a llevar 2 eagle Yo en mi caso para más seguridad voy a llevar solo una flam eagle Una frost eagle y una escopeta m4 Bien llevamos estas 3 armas y podemos poner el modo que queramos Entramos a una partida obviamente porque dentro de No se puede fusionar estando en la sala de estar Tienes que estar en una partida así o así Bien Como llevamos 3 armas se nos cayó una y ahora la fusionamos Y listo Tenemos la águila de hielo y fuego y la escopeta m4 Olvidé decir que la frost eagle y la flam eagle dan como resultado esto Por eso mejor hay que agarrar las 2 eagle y dejar en el piso la escopeta m4 Este es un error muy común y que me ha pasado muchas veces y espero no les arruine la partida Y listo Wepling Eagle Esta pues solo lanzo corazoncito y deja esta marca Esta es inmune al bug de aumenta la bala de las escopetas ya que esta no es considerada una escopeta Como verán su velocidad de disparo es algo rápida pero causa mucho lag Que se nos trabe el juego mucho debido a que son muchas balas y todo esto Yo saldré de la partida porque no la necesito pero esto es un consejo También les digo otra cosa Yo no estoy asegurando todo esto de que nada más sean esas armas de eagle Esas son todas las armas de eagle que yo conozco que yo sé Yo tengo todas las armas en mi pues tengo todas las armas en general las conozco Entonces pues lo que pasa es que hay probabilidades de que el arma fantástica El revólver de tirador y otras armas que están en esta posición sean de eagle Pero es muy poco probable al igual que no necesita los cuchillos de púas de eagle para desbloquear el logro Tal parece que pues este logro no esta actualizado y con pues con las armas Por esto es que pasa este error y tal vez lo solucionen a futuro